Buenos días a todos a un nuevo programa de cine cara a cara, este es el número 5 ya, 5 programas, es increíble. Un programa en el que analizamos dos películas con mi amigo y colega Fer de Padilla. ¿Cómo estás Fer? Encantado de estar aquí otra vez, saludos a todos y un programa este bastante especial porque la dupla de películas que han salido elegidas no puede ser más diferente y en mi opinión no puede ser de más caída, así que con ganas de desgranarla. Bien, en este programa para todos los nuevos, los que no lo conocen, los suscriptores de mi canal totalmente gratuitamente pueden nominar películas de hecho vayan a los comentarios, nominen una película para el próximo programa, después las 5 primeras o las 5 más votadas con likes por ustedes mismos en la página de la comunidad, vayan a la página de la comunidad si no saben dónde está o a la de suscripciones y pueden votar. La ganadora la reseñamos, en este caso es Requiem por un sueño, nominada por Barajo 3K, así que felicidades Barajo. La última vez fue Bronquitis, nos olvidamos de felicitarla, así que también te felicitamos Bronquitis por la última vez. Y la segunda la proponemos nosotros, en este caso es Inside Out, intensamente del revés, búsquenle la traducción que quieran, de Pixar, porque hoy viene la segunda película dentro de poco. Antes de empezar, les sugerimos que den like al video y se suscriban si les gusta y que recomienden. ¿Y qué decimos Fer siempre con respecto a las películas que pueden nominar? Sí, que a ver, siempre que estamos abiertos a cualquier propuesta, salvo las que tú pienses criticar, pretendas analizar, o bueno, las que se salgan de los cánones publicables en YouTube, obviamente, sin erótico y demasiado violento, ya me entienden, pues esas no podemos reseñarlas, más que nada porque incurriríamos en... no tendríamos material y tampoco queremos recomendar ese tipo de películas. Se recomiendan solas en el caso de que alguien las quiera ver. Y bueno, pero quitando eso, estamos abiertos a propuestas. Cuanto más desafiantes mejor es el caso de esta semana, sin duda, que ya entraremos en materia. Y bueno, también es una oda a compartir el cine desde un punto de vista de la experiencia y del debate. Y voy a aclarar una cosa más que no venimos aclarando, pero pasó la última vez. Pueden nominar películas que capaz que se estrenaron hace poco y ninguno vio, pero si son difíciles de ubicar, porque no están en ningún streaming, no están para alquilar, no voy a alquilar la peli, no tengo ni para dónde verla. O bueno, cualquier tipo de página, es difícil ubicarla, entonces probablemente no sea difícil mirarla y hacer una review. Así que capaz que una película que se haya estrenado hace no mucho, sea complicado para nosotros analizarla. Así que tienen desde los años 10 para acá, desde Georges Méliès hasta ahora, para nominar pelis. Sí, exacto, y que tampoco se echen atrás si sus propuestas no son elegidas, porque quién sabe cuándo pueden estar de nuevo de actualidad y pueden ser resurgidas como ideas. O como mismo caso, Requiem for a Dream, que en la vez pasada no ganó y ahora ganó. Entonces en realidad pueden volver a proponerla, capaz que la audiencia sí quiere para el próximo programa. Así que vamos a pasar entonces con la primera película. Fer, Requiem for a Dream, dirigida por Darren Aronofsky después del éxito de Pee, año 2000. ¿De qué trata? Técnicamente cuenta la historia de cuatro personas de los suburbios que se ven alteradas de alguna forma por la introducción o por la existencia del elemento de la drogadicción o de la droga en sus vidas. A partir de aquí no debería contar mucho más porque ese arco narrativo es precisamente lo que importa en la película. Lo que sí vale la pena resaltar es que Requiem for a Dream o Requiem por un sueño es una de las obras cumbres quizá del cine postmoderno junto con Ted Spotting, por ejemplo, que se estrenó unos años antes pero muy a la par en temática y en éxito y que entre otras cosas esta clase de cine se ve reflejada en la película pues el uso de medios como la publicidad, el formato televisivo, el lenguaje videoclip como apoyo a la narración al igual que elementos como la partición de la pantalla o la exposición gráfica del propio tratamiento del consumo de droga que es algo muy propio de esa temática en el cine finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sí, tenemos a Jared Leto, vuelve al canal por tercera vez, Jennifer Connelly en una etapa increíble de su carrera tenemos a, se me fue el nombre de la actriz de La Madre, es la de El Exorcista. Ellen Burstyn, la protagonista de El Exorcista. Ahí está Ellen Burstyn, un papel increíblemente bien actuado y ella dijo que cree que es su mejor papel hasta ahora y probablemente ya está retirada, así que... Y un gran Marlon Wayans, gran papel de Marlon Wayans que peleó muchísimo para estar en esta película después de haber visto Pee, quería trabajar con Darren Aronofsky como del huerto. En referencia a esos actores, sobre todo a Ellen Burstyn y a Jared Leto, yo creo que Ellen Burstyn vive en esta película su mejor momento interpretativo desde, como decía, desde El Exorcista, representando perfectamente las complejidades de encarnar a una anciana solitaria adicta, en este caso a las anfetaminas y la actriz obtuvo con este papel infinidad de premios y nominaciones de prestigio entre ellos la nominación al Oscar, una pena que no lo ganase la verdad y luego por otra parte estoy seguro de que estamos ante el mejor papel de la carrera de Jared Leto hasta la fecha. Es verdad que luego le llega el Oscar por muchos años después por Dallas Buyers Club pero por mucho que recurra la caracterización yo creo que se siente ese premio como una recompensa un poco en diferido. Mirá, esto de que ella fue nominada al Oscar, Ellen Burstyn, los productores querían nominarla a Mejor Actriz de Reparto porque estaban convencidos de que iba a ganar si era Mejor Actriz de Reparto pero ella se negó, en el pasado había sido nominada una sola vez a Mejor Actriz de Reparto y había ganado el Oscar ya a Mejor Actriz y siempre era nominada a Mejor Actriz y ella dijo yo tengo que competir porque era Mejor Actriz para ella, no era Reparto. Y es correcto, hubiera sido ingenuo o injusto que fuera Mejor Actriz de Reparto perdió contra Julia Roberts, vamos a decir que es un poquito injusto, un poquito mucho injusto pero bueno, es una época, yo llamo eso la época de Harvey Weinstein dominando los premios no digo que Eric Brockovich fuera de Weinstein, creo que no, pero es de esos donde Gwyneth Paltrow gana por Shakespeare in Love ese tipo de nivel de... Sí, algunos años un poco convulsos y problemáticos en cuanto a las campañas de marketing para asegurar los premios, la verdad. Bien, sobre Jared Leto, sí, gran papel de Jared Leto, todos están muy bien en la película de hecho todos actúan muy bien el tipo de, ¿cómo podríamos decir?, tragedia en su adicción tenés a la madre que quiere bajar de peso para aparecer en televisión en una escena brutal como explica, ¿no?, que quiere, como argumenta, por qué quiere estar en televisión, qué es importante para ella gran escena, la escena favorita de Aronofsky, tanto en la película como en la novela bueno, esto está basado en la novela, todo esto, adaptada por el mismo autor de la novela que es además guionista de cine, tenemos la adicción de Jared Leto que es como, de los cuatro, es la segunda menos grave, diría yo porque tenemos a Jennifer Connelly que va a trascender la adicción para ir ya a otro tipo de desgracia humana que es el vender su propia propiedad, que es su primera propiedad que es su cuerpo para poder solventar, ¿no?, esta adicción y el que mejor zafa en todo esto que es Marlon Wayans y Aronofsky aparentemente quería evitar ciertos estereotipos creo que por eso tanto Jared Leto como Jennifer Connelly no parecen adictos o sea, el típico, el estereotipo del adicto y especialmente no lo parece Marlon Wayans, ni lo actúa Marlon Wayans en la novela de la película es complicado porque cada uno, depende de por dónde quieras coger esta película por qué personaje, sigue siendo obviamente una experiencia desoladora esta es la tercera vez preparando para el programa preparándome para el programa fue la tercera vez que la vi y la verdad es que sufrí como si fuera la primera y tanto el personaje de la madre como de Sarah Goldfarb como del hijo, como de la novia, como de Tyrone que es el que interpreta a Marlon Wayans pues todos pierden algo en el caso de la madre pues pierde, no quiero hacer mucho spoiler pero pone en juego su salud mental Audiencia, la película tiene 24 años ¿Quieren verla? Frenen ahora el programa, vayan, mírenla, vuelvan Fer, contanos con spoilers a partir de ahora, spoilers libres Aparte que también lo que importa de esta película no es tanto el final sino cómo llega a él entonces, que también el final es el sudador obviamente pero la madre pone en juego su salud mental el hijo, su salud física la novia Marion, interpretada por Jennifer Connery vende su propio cuerpo y el amigo, el Tyrone pues básicamente vende su libertad básicamente entonces, lo mires por donde lo mires cualquiera de estos personajes tiene su arco desolador, dramático frustra mucho al espectador el no poder trascender la pantalla para poder ayudar es la película que deberían poner en cualquier academia o en cualquier colegio o instituto para prevenir de las drogas sin poder hacerlo porque, no sé si es una película para mayores de 18 pero debería, debería hacerlo por no por la violencia ni por lo explícito sino por la carga psicológica que de ella emana entonces, ya te digo Sarah Goldfarb, interpretada magistralmente por Ellen Barsting es un personaje que no acepta su soledad que no acepta que su marido ya no está y su hijo pasa de ella completamente que no es joven y que dentro de todo ese malemagnum pues quiere volver a ser valorada quiere volver a ser vista por la gente y entonces, en ese viaje en el que quiere volver a ser reconocida pues, se engancha a un medicamento recetado, este es otro drama de la sociedad como las drogas no solamente llegan por mafias o por malas compañías sino por los propios malos consejos que te puede dar un profesional y bueno, y de ahí podemos pasar al resto de personajes que también tienen un arco dramático vamos, catastrófico y ahí te tengo una cosa con el tema de las farmacéuticas y los médicos y demás y de hecho, qué mal representados o cómo están representados de malos los enfermeros, los médicos, son brutos no les importan los pacientes que fue una crítica porque la novela tiene lugar en los años 70's había otro contexto y cómo podían hacer una terapia de shock en la cabeza de una mujer que no la necesitaba y acá, bueno, nada van directamente a eso me gustó mucho lo que dijiste esto de cómo todos pierden algo que en este caso sea la salud mental sea el físico mismo la propia autonomía o la decisión sobre tu propio cuerpo el futuro, en caso de Jared Leto él pierde su futuro porque va a estar ahora condicionado a una especie de sí, a un estado una herida incompleto, vamos a decir claro sobre todo por el gusto que tenía porque si ya bien lo ha visto tres veces el sueño que tenía él era ser feliz y hacer feliz a su novia su plan es que su novia abra una tienda de diseños de ropa mientras él se dedica a pinchar música entonces esto parece que es una tontería pero todos los pequeños detalles tienen una importancia crucial en el devenir de la historia son los sacrificios personales que hacen todos al respecto Aronofsky dijo que el personaje de Marlon Wayans es el que más fácil lo va a tener al futuro como que el que más redimido va a quedar y como el que va a poder recuperar su vida porque termina acordándose de su madre y de lo que le había prometido a su madre y como su madre le dijo no importa todo lo demás aunque vos estés bien está bien en este caso el problema del personaje de Tyrone que interpreta Marlon Wayans es un problema de expectativas porque siente la necesidad de tener que sobrevenirse al origen que tiene al origen callejero al origen humilde de suburbio que tiene de salir adelante habiendo sido pobre y además de intentar contentar o rellenar la ausencia de su madre mediante parejas que a lo mejor no le importan tanto o en las cuales proyecta esa ausencia de una persona que ya no volverá entonces y que lo cuidaba y lo entendía de manera incondicional entonces lo malo es que eso no solo le hace caer en la droga sino también en un crimen organizado que bueno que supone el declive de su historia básicamente y donde no está cómodo claro no son sus lugares o sea son dos muchachos que quieren ir al sol y no pueden es la típica parábola exactamente y no solo eso sino que también no solo eso porque hemos visto muchos dramas referentes a la temática de la drogadicción lo que pasa es que esta película está tan bien hecha tan minuciosamente hecha para que el espectador sea testigo y partícipe de ese declive que esa es la la señal de identidad la diferencia con cualquier otra película de drogadicción incluso con Tres Potting en Tres Potting por ejemplo te podían caer bien los personajes y tú podías llegar a sentirte parte de esa pandilla pero en esta lo que eres es testigo eres y no puedes hacer nada está pasando delante de tus ojos y no puedes hacer nada te sientes completamente inútil y eso es lo mejor de lo que dijo Aronofsky con respecto a que esta película no merecía la calificación R porque él sentía que todos tenían que verla todos tenían que ver y entender qué es lo que estaba en juego si te metes en ese mundo le pusieron la calificación que le pusieron no solamente por la intensidad de la última secuencia sino también por los desnudos y el sexo que él incluso se quejó de eso diciendo que hay tantas películas para todo público que son de disparos y muertes y demás pero no muestran sangre y con eso suficiente que glorifican la violencia y él glorifica el sexo y él prefiere la sexualidad a la muerte en todo caso eso es una forma de verlo yo estoy de acuerdo con que esto es una película como dijiste vos digna de que la vea mucha gente y que incluso los que están metidos en ese mundo siento sin haber estado ahí no sé cómo es esa vida no sé cómo se siente no sé si es tan exacta o tan justa con ese mundo capaz que bien alguien te dice que nada que ver pero siento que igual es bastante pareja con la realidad y que puedan verse reflejados y puedan aprender algo y capaz que arrepentirse también y ver si pueden reencauzarse porque como decís esta gente necesita ayuda y no la tiene no la recibe bueno igual también cómo se puede ayudar es una cuestión la adicción es complicada en ese sentido pero hay adicciones hay mucha gente que podrá criticar a esta película en el sentido de que es violenta o explícita en su sexualidad o lo que sea pero para mí el verdadero peligro está y ahí es una falla es la única falla que le encuentro a esta película a esta historia es que se puede malinterpretar de cierta manera algunos aspectos que al principio pueden conllevar cierto romanticismo en cosas o cosas o personas que se anhelan en lo que se tiene y no se valora o incluso en el hecho de poder o querer sacrificar una vida plena y normal por algo o por alguien a cambio de como decía el personaje de Jennifer Connelly en la película ese catch ese truco al que en un primer momento se refiere a cambio de tener esa vida fácil que conlleva la droga la realidad es que todo al margen de este tema resulta ser una serie de actos y palabras de promesas que hacen los personajes pues completamente anecdóticos y vacíos porque estamos hablando de no dejamos de hablar de drogadictos de drogodependientes de personas enfermas que harán o dirán o prometerán lo que sea a cambio de conseguir su dosis entonces son referentes son caracteres que no quieren luchar por sí mismos ya están cansados ya han tirado a toalla desde el principio de la película por lo que es imposible que puedan hacerlo por otra persona o por otra causa que sea distinta al conseguir esa droga muy buen análisis yo me quedo con esto de también glorificar las cosas a ver creo que hace bien una cosa por ejemplo hablando del sexo si tiene un par de escenas o secuencias sexuales que son lindas de mirar casi eróticas pero nunca glorifica el sexo violento o el sexo que no es totalmente consentido eso lo evita lo ignora no lo muestra no los deja en la imaginación lo que pasó lo feo de la situación y solamente nos muestra el sexo que es bueno que se yo buscado digámosle un sexo positivo quiero resaltar una cosa que es increíble el montaje que hace Aronofsky con respecto a tantos planos y tantos rápidos seguidos el dinamismo la intensidad para justamente meternos en la cabeza de alguien que está en esa situación en ese tipo de mundo donde todo tiene que ser automático tiene que ser rápido esa ansiedad nos la genera nosotros especialmente en la secuencia final que emparenta muy bien los finales de cada uno de los personajes las posiciones fetales en la cama mirando hacia un lado como todos terminan en un gran clímax puede meter cuatro subtramas en un solo momento climático a la vez que tiene sentido idéntico para todos eso me parece muy loable y muy bien escrito y muy bien filmado aparte del montaje también la música y la música y el sentido de la estructura narrativa ya desde el inicio ese mítico luxe eterna que fue compuesto para bueno no sé si fue compuesto para esta película pero fue primeramente introducido en esta película dentro del cine no hay producción audiovisual anterior a Requiem por un sueño que haya utilizado esta composición y que es presentado con unos créditos que si el público se fija ya van pudriéndose ya van descomponiéndose en el inicio avisando de de esa deriva fatalista que les va a que les va a llevar de la mano y si alguien de la generación Z está mirando esta review sepan que la música de Requiem for a Dream que la conocíamos como la canción de Requiem for a Dream se utilizó y se reutilizó un montón en trailers de la época como El Señor de los Anillos y otras que era la música tan famosa se hizo y tanto se usó que de un momento a otro se dejó usar ya nadie más quería escucharla vamos a pasar a la parte de recomendación y conclusiones Fer ¿recomendás esta película? ¿sí o no? ¿y por qué? es una difícil respuesta porque sí rotundamente sí la recomiendo pero hay que tener cuidado es una película muy dura muy sórdida en el sentido emocional no ni siquiera en el visual que también sino a nivel emocional puede dejar a una persona devastado y más de una vez como es mi caso pero a nivel técnico rotundamente sí la dirección es sutil y magistral enseñando lo que debe con pocos planos pero certeros y por ejemplo algo de eso un ejemplo de ello es al principio cuando se ve la libreta donde la casa de empeños tiene agendado todas las veces que Harry Goldfarb ha empeñado la tradición de su madre y además no es una película esta de gran presupuesto y sin embargo ya les digo es precisa y mucho más que resolutiva y como título Re Tiempo de un Sueño supone sin duda alguna un antes y un después no solo en la carrera de los actores que participaron en ello sino y una juventud en el caso de alguno de ellos como es el de Ellen Barsting sino en el cine en general en el tratamiento de ciertos temas polémicos y como decía al principio supone una propuesta didáctica frente a conflictos de una naturaleza similar de estas temáticas de problemas sociales pues bastante radical pero efectiva yo la voy a recomendar voy a decir que no me pareció tan fuerte como esperaba me tocó verla y analizarla ya de más grande con una mirada distinta a la edad de que tienen los personajes en esta película y siento que si si sos adolescente joven digamos no 13 a 23 puede ser muy fuerte el contenido de la película puede ser muy fuerte lo que van a ver hay un montón de cosas que capaz que no están preparados estos chicos no mentalmente porque creo que están expuestos a muchas cosas similares a lo que propone Requiem por un sueño pero capaz que hay ciertas cosas que a esas edades nos pegan distinto por cómo vemos el mundo todavía cómo todo nos parece nuevo o distinto o bueno en fin si van a verla recomiendo precaución recomiendo que sepan que es una película muy intensa que genera ansiedad que genera que duele en muchos aspectos pero a los adultos si no la vieron siento que capaz que estás no digo no sobrevalorada la trama sino la sensación de la película porque yo esperaba que fuera mucho más dura de ver pero no me pareció tanto en ese sentido capaz que mis expectativas estaban muy altas en ese sentido de vuelta la película como película parece magnífica tiene un gran guión grandes actuaciones y creo que lo que quiere contar se entiende desde el primer momento hasta el último es muy eficaz con lo que hace voy a decir que es un verdadero Requiem como estructura musical utiliza muy bien el nombre y creo que Aronofsky musicalmente también le hace honor al nombre de la película así que sí recomendada precaución con los más jóvenes y los más grandes bueno según sus estados anímicos obviamente no la vean si no están preparados emocionalmente para ver algo de estas características bueno y antes que nada Fer ¿con sustancias o sin sustancias? sin sustancias ni de broma ni de broma no 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 incluso incluso para mí que acabo de dejar el tabaco me ha parecido completamente traumatizante y ya te digo es la tercera vez que la veo o sea no la pienso ver nunca más es muy buena pero me ha pasado por este trago tres veces y es horrible la verdad no 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 tomen sustancias niños sustancias fuertes definitivamente no no probé con sustancias tipo la María pero yo creo que la película se merece un visionado justo y parejo con el mejor de sus sentidos y como dice Fer capaz que termina la película y se sienten culpables si la vieron con algo extra bien antes de pasar al siguiente programa voy a volver a pedir que sí like subscribe y si quieren apoyar al canal es un canal chico estamos creciendo de a poquito si alguien quiere apoyar económicamente el canal simplemente para que pueda ir al cine a seguir viendo pelis y no tener que gastarme mis ahorros están invitados a venirse al canal los de afuera los de argentina también es re barato para argentina y si no los que están acá en argentina abrí el cafecito cafecito.app barra 1090ideas eso es un pago de una sola vez así que si quieren pueden darle y me acompañan a mí para ir al cine y poco más que eso porque de nuevo es imposible tener un sueldo con algo así pero me ayudarían un montón y si no gratis like suscribirse y compartir el video es más que suficiente Inside Out Intensamente del revés díganle como quieran a partir de ahora le vamos a decir Inside Out para buscar un punto en común entre Fer y yo que es Latinoamérica y España película de Pixar año 2015 trata sobre las emociones dentro de la cabeza de una niña llamada Rayleigh esta niña se muda y las emociones bueno van a atravesar toda una crisis con respecto a un problema que tienen alegría y tristeza por otro lado tenemos a furia temor y rechazo o despecho bueno cual era aquí en España fue asco asco repugnancia claro eso las 5 emociones principales de la película había un chiste cuando salió esta peli que era Pixar nos enseñó la idea de los juguetes que tienen emociones los bichos que tienen emociones los peces que tienen emociones los monstruos que tienen emociones y ahora las emociones que tienen emociones porque es verdad de hecho alegría joy atraviesa las 5 emociones de la película a lo largo de la película alegría por defecto temor ante lo que pueda pasar con Rayleigh repugnancia ante ciertos aspectos de tristeza incluso o al mismo bing bong 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 como era que se llama el personaje nunca puedo decirlo bing bong tristeza al final de la película ira Fer que opinas de Inside Out si creo que es una de estas películas y es que precisamente eso que parece una broma que las emociones sean a su misma vez personajes con un arco argumental con unas características propias a mi me parece un gran punto a favor la verdad yo creo que esta review a ver podemos hablar de toda la película es una película linda es una película bien escrita es una de las buenas películas de Pixar que en los últimos años no son tantas a mi yo no voy a mentir cuando la vi en el cine con bing bong lloré porque me pareció re fuerte y después cuando la volví a ver volví a llorar con el bing bong pero por ejemplo me dio tristeza el final que Rayleigh puede hablar finalmente con los padres spoiler alert si no vieron Inside Out pero no eso me chocó emocionalmente pero no me entristeció lo de bing bong me destruyó las dos veces que la vi en mi opinión yo creo que es quizá el último el último gran proyecto y el mejor cuidado de Pixar hasta la fecha y ahí meto incluso las comparaciones con Coco o con Soul y creo que tiene un desarrollo que rosa incluso para hacer una producción tan grande y tan descomunal en el sentido de Pixar que rosa lo artesanal en cuanto a caracterización y al desarrollo de los personajes yo tuve un efecto Mandela enorme el efecto Mandela es en el que uno se acuerda algo o cree que algo era de cierta manera y después se da cuenta de que se lo estaba acordando mal una especie de efecto colectivo también yo tenía la idea de que el único punto negativo de cuando vi la película por primera vez fue que Riley tuviera emociones distintos diseños distintos géneros si querés temor y furia son masculinos los otros son femeninos pero la madre tiene todas emociones si bien distintas son todas femeninas el padre son todas masculinas y yo incluso me acordaba no sé por qué que la madre eran todos los diseños eran tristeza pero distinto color y el padre eran furia pero distinto color y cuando la volví a ver me di cuenta de que no de que eran las otras emociones pero tiene fallos la película tiene fallos porque a mí me encanta la película vaya por delante que para mí dentro de lo que es el subgénero coming of age por así decirlo me parece una aventura en la que la protagonista es original no necesita de salvadores externos sino que acaba encontrando en sus propias emociones y en cómo en cómo la gestiona en el aprendizaje sobre sí misma la respuesta para poder desarrollarse y avanzar y eso inevitablemente solo se consigue a través de dejar atrás ciertas cosas y saber soltar ciertos recuerdos o experiencias al mismo tiempo que va construyendo una mayor complejidad en cuanto a eso a su personalidad por lo que es necesario que aprenda que experimente y esa correcta gestión de las emociones para poder llegar a un punto final en lo que es la historia y completar ese viaje del euro que en este caso es la propia protagonista de Riley pero hay un fallo le he visto un fallo a la película y es una teoría que circula mucho por internet y es que si te fijas ella es rubia de ojos azules y sus padres tienen el pelo marrón y los ojos marrones bueno eso no por lo cual dicen que es adoptada la teoría dice que es adoptada la niña a ver obviamente podría ser y no pasaría nada pero si no es intencionado si es algo completamente casual hay genética recesiva también es verdad que aludían en esa teoría a la isla de la familia en la cual se veía representada como muchos interrogantes pero bueno eso eso lo dejo para los espectadores si vos me decís que Riley es afroamericana y los padres son como son y la madre dice que es una especie de ahí yo creo que el padre tendría que hacer preguntas en el caso de que sea rubia y ojos celestes que yo igual puede no me acuerdo si Riley al crecer también sigue siendo rubia pero bueno yo tengo familiares que de niños eran muy muy rubios y después crecen y tienen el pelo más castaño entonces podría ser pero bueno que se yo los ojos celestes me llama atención me llama atención es interesante porque le daría una complejidad distinta a la trama también no tengo que la ira más interesante pero que se yo a ver en la secuela pueden contarnos lo que quieran en función de eso porque nunca nunca lo aclaran ni es tampoco parte de la trama creo que como una trama de maduración es un gran ejemplo gran ejemplo de lo que es entrar a la adolescencia especialmente películas animadas creo que es importante el mensaje de aceptar la tristeza como un elemento importantísimo para poder confrontar los problemas creo que el mejor ejemplo en toda la película es cuando Bing Bong está triste que Alegría intenta animarlo y es tristeza la que simplemente es empática es más la película alude a que la evolución natural de tristeza es empatía y es poder procesar lo que le está pasando y Bing Bong termina animándose simplemente por poder pensar y atravesar el duelo de lo que está viviendo y ahí se recompone y como Alegría Tierra nos presenta la película tiene esa media trampa que a mí me encanta de Pixar que juega algo que luego no va a hacer que te promete una protagonista alegre feliz y todo es maravilloso pero realmente la película y el aprendizaje y la evolución que entraña en ello no lo funcionaría sin la tristeza aunque la emoción protagonista digo es la felicidad la alegría esta trama es ya en torno al descubrimiento del sentido y la necesidad de ese dolor para poder relacionarnos para poder compartir para poder expresar nuestro dolor y así avanzar porque hay veces que las emociones como la felicidad como la alegría que diga no solo guían a Riley desde un primer momento sino que pueden incluso querer llegar a reprimirla y a manipularla de hecho originalmente leí que la idea era que alegría y temor fueran los dos digamos pareja protagonista porque creían que era divertido el emparejamiento de los dos para la trama cuando claramente estaban pensando en algo más divertido para chicos después entra en el concepto de la tristeza y el acompañamiento y el aprendizaje de alegría con tristeza lo que creo que eleva la trama de la película es ese mensaje pasa a decir una película para chicos o una película para todo público ellos querían poner como 27 emociones pero bueno tuvieron que recortar a 5 porque si no era un montón pero es verdad que faltan emociones en este primer momento que van 5 nuevas se introducen en la próxima peli y algunas de ellas ya deberían haber estado en la niñez como la vergüenza me parece que la vergüenza es una emoción fundamental que esté en un niño es parte del miedo o la timidez en realidad yo era muy tímido cuando era chico por eso tampoco no me vi muy reflejado en esas 5 emociones únicas temor está bien y puede que la timidez esté relacionada al temor entonces capaz temor no era el nombre para la emoción pero es gracioso porque por ejemplo temor cuando ve la pesadilla o el sueño que están teniendo con esto de que Rayleigh siente que está sueña con que está en la escuela y está en su pijama el típico sueño de Hollywood que nadie tiene no conozco a nadie que haya soñado eso y él no se asusta ante esa situación porque eso tiene más que ver con otra cuestión que es la en todo caso la timidez la vergüenza que a él no lo asustan en esos escenarios porque temor es más que nada cuestiones que pueden dañar o matar a Rayleigh no y porque a lo mejor también es algo inconsciente en ese sentido bueno muchas de estas emociones van a estar de nuevo en la secuela parece que va a ser algo así como que las van a reemplazar y demás la película también es verdad también es verdad es un punto a favor que sea que estas emociones sean muy complejas pero creo que por otra parte también son un doble filo y creo que precisamente lo complejo de la historia y de la presentación de las emociones es quizá también a largo plazo su principal debilidad porque conforme puede crecer Rayleigh como personaje sus emociones también deberían hacerse más complejas con lo cual eso creo que exigiría una mayor dificultad de comprensión conforme se avanza en el crecimiento del personaje y eso es muy difícil no es imposible pero es muy difícil que pase en la segunda parte teniendo en cuenta el público al que está dirigido que no deja de ser una película infantil es que la evolución la vemos en el tablero donde ellos van apretando va creciendo el tablero a medida que crece Rayleigh y a medida que vienen nuevas emociones pero dentro de todo tiene un líder no más al final de la película el tablero ya es un poco más grande porque todos van a participar como en las mentes de sus padres que son todos tienen un lugar en el tablero no es como que tienen que turnarse aún así en la mente de los padres vemos cinco emociones no más las mismas cinco que Rayleigh en la secuela van a venir nuevas emociones que va a tener Rayleigh pero los padres no las tienen eso es raro a veces hay que tener un problema de continuidad que capaz que no estaban pensando en secuelas porque es una época en la que Pixar generalmente no hacía secuelas Toy Story Cars digamos que eran las excepciones ya se había estrenado Monsters University con gran fracaso yo diría que incluso se apostó más por esas películas que en un principio al menos en marketing por Inside Out puede ser bueno y Coco la voy a solventar como una buena peli me gustó mucho Coco me parece muy buena película pero ya la última década de Pixar para mí es el gran declive me gustaría hacer un video eventualmente del declive de Pixar porque no solamente arrancó genial como estudio de animación o sea de nuevo de Toy Story 1 a los increíbles es una atrás de otra que son buenísimas incluyo Bichos como una película muy infravalorada y Toy Story 2 que a mí me gusta mucho Toy Story 2 me parece una gran secuela si bien no es tan buena como la original pero es mucho mejor que las otras dos que siguieron digan lo que digan vengan a matarme Toy Story 3 es mala peli no es que la 2 es buenísima la 2 para mí mantiene el espíritu de la primera en el sentido que es una película entretenida es una película para chicos funciona buenísima la tercera para mí es nostalgia nostalgia 20 cuando todavía no existía bueno te querían hacer buscar la emoción de uy viste te acordás de estos personajes de hace 10 años bueno es eso Toy Story 2 todavía funciona como una secuela tradicional es la próxima gran aventura de los personajes no están viendo lo que pasó antes bueno pero porque salió a la par ahí no más de la primera pero después tenemos Buscando a Nemo Monster Inc y Los Increíbles que es una trilogía no temática ni nada pero un triplete de películas una mejor que la anterior o todas tan buenas que es imposible compararlas y para mí después entra la segunda parte ¿no? Cars es un punto de quiebre porque es Doc Hollywood para chicos y Doc Hollywood la vi después además Cars que hay 3 entregas de Cars no hay una hay 3 o sea es demasiado ni pensemos en esas la primera todavía es aceptablemente buena ok es decente creo que funciona mejor yo siempre dije para mí Cars funcionaba mejor si era con adultos en live action y después vi Doc Hollywood y es la misma historia no sé si la viste la de si de Michael J. Fox es así de tonta pero bueno live action es la misma trama bueno en fin y ahí entra el otro grupo de películas que yo tengo problemas con Ratatouille nunca me mató si entiendo porque a la gente le gusta y el juego en Epcot es genial si alguien tiene la oportunidad de ir a Epcot a jugar al juego de Ratatouille es buenísimo pero es una no es tan fácil empatizar con esa historia es una rata que cocina honestamente a mí me gusta comer y me gusta la comida y me gusta el queso Wally es una película para mí super mega sobrevalorada si es mucho menos aburrida incluso mucho menos inteligente de lo que la gente cree que es es una parodia es una salida además extravagante grotesca quizá y después tenemos Up Up tiene uno de los mejores si no probablemente el mejor es inicio la mejor secuencia inicial no te digo que la mejor pero una de las mejores secuencias iniciales de Pixar y de la animación en general y es tan buena y tan adulta y si no lloraste con eso no tenés corazón que después el resto de la película no solamente no puede vivir a la misma altura sino que ni siquiera está en el mismo género que eso es otra historia completamente distinta me acuerdo analizarla en la universidad de cine es la historia de un anciano que vivió una vida hermosa falleció su amor el amor de su vida y él ahora quiere acompañarla entonces está buscando el viaje para ir a morir a estas cataratas y finalmente es un tipo que se quiere suicidar en el viaje lo acompaña depende de cómo vea depende de cómo vea esto es un análisis general el tipo quiere ir hasta las cataratas para quedarse ahí en realidad ese es el fin del viaje qué va a hacer el viejo ahí y bueno después tenemos la casa con los lobos ya es un poco fantástico el inicio nos quieren meter el documental del tipo este con sus perros que para mí está enchufado al principio como para que tenga una relación con el resto de la película porque qué pasa nos metemos con perros que hablan y un pájaro con un montón de colorcitos que va por todos lados y los perros no solamente hablan vuelan aviones me destruiste la temática ¿me entiendes? es el tono se fue para otro lado es complicada porque creo que es un poco y se parece mucho para mi gusto a Soul pero desde el otro lado si bien Soul es una película sobre una persona que acepta que has fallecido o acepta la vida y la valora depende de cómo la quieras leer En Up es lo mismo pero desde el otro lado del cristal por así decirlo es una película sobre el duelo y creo que tiene dos problemas una que es demasiado simbólica esa casa que tiene que al final que dejar ir pero entre medias tiene muchas aventuras y conoce muchos personajes y distrae un poco dentro de la metáfora se introducen elementos que no se entienden muy bien y yo creo que es demasiado adulta para todos los públicos creo que si esa era la intención igual me equivoco era muy adulta o el resultado fue muy adulto y le salió fallido pero bueno esa primera secuencia es muy adulta el resto de la película es muy alineada es muy infantil entonces sí, sí, sí pero ese símbolo esa simbología con los globos la casa lo que significa la casa para él o lo que significan los mensajes que encuentra escondidos en el álbum de fotos escritos por su por su esposa fallecida eso un niño o un adolescente bueno, un adolescente todavía sí pero un niño no puede evaluarlo de la misma intensidad que un adulto y menos todavía cuando se involucran elementos simbólicos y ya todavía menos cuando en medio de todo eso pues aparece como tú decías perros que hablan niños que son una mera excusa para correr la aventura que lo que hacen es recordar a sí mismo el héroe de la juventud que no sabes muy bien qué papel juegan todo eso es un poco fallido un proyecto fallido una vez que se pasa los primeros 15 minutos porque los primeros 15 minutos sí que la verdad que son una obra de arte y después antes de volver a Inside Out sí hago otras películas de Pixar en este periodo todas las secuelas malísimas como Buscando a Dory Los Increíbles 2 Monsters University para mí Toy Story 3 no es muy buena pero Toy Story 4 es peor Brave nadie se acuerda que existe Brave el buen dinosaurio nadie se acuerda que existe uy, horrible y después tenemos bueno, Coco considero que es una buena película está bien hecha está bien cuidada son buenos personajes una linda historia típica peli de Pixar bien hecha pero debería haber llegado antes debería haber sido realizada antes y no como una mera excusa para vender Pixar a la región latinoamericana que es lo que realmente como hace unos años pasó con Encanto por ejemplo ese es el tema esa sí es una excusa para venderle a los colombianos porque dijeron a Coco le fue muy bien hagamos lo mismo con otro a ver cuál y Colombia fue Coco está pensada como película Encanto como marketing incluso Wish también hace poco bueno, Encanto eso es Disney Animation Studios quedémonos en Pixar o Turning Red me parece que también era de Pixar de Pixar sí, es de la camada que mandaron a Disney Plus que no sé por qué consideraron que esas tenían Pixar tenía que no salir en cines dijeron Lightyear Lightyear pero bueno Sol y quiero antes de volver y terminar en todo caso con la otra Sol creo que es una película y comparándola con Inside Out es una película que tiene cositas buenas pero nunca termina para mí de ejecutarlas bien y cae muy fuerte en el final porque él se sacrifica en una escena brutalmente buena y dice bueno, yo ya viví lo que tenía que vivir pude vivir lo que quería vivir que no había tenido la oportunidad porque me morí ahora es tu turno vos nunca tuviste la suerte de ir bueno, suerte o la infortunia de tener que ser humano y después tampoco es fácil empatizar con eso pero el punto del final que no me gusta es que él renuncia a su vida y se sacrifica en función de este otro esta otra alma que puede ir y ser humano no sé para qué y al final la película lo cambia eso anula el sacrificio lo recompensa por su buena acción y le devuelve la vida a él también entonces todo este momento que estabas construyendo climático que para mí era el final original y alguien en Pixar o Disney dijo mmm ¿querés matarlo realmente al protagonista? y le devuelven la vida y él listo entonces el sacrificio no tiene valor si vos cambias yo un pueblo he engañado dos cosas más que me parece muy apresurado el cambio porque toda la película la película trata de ese hombre que trata de recuperar su vida que de repente de buenas a primeras y hasta cuesta cuesta entender a cierto público qué ha pasado porque no todo el público puede entenderlo toda la película trata de recuperar su vida y de repente de una escena a otra tiene una iluminación tiene una epifanía y de repente dice no voy a dejar todo el propósito de mi viaje en pos de que un ente que ni siquiera es corpóreo porque no nos podemos relacionar con esa entidad no tiene no es como nosotros no es de nuestra especie por así decirlo pues de que viva él o ella entonces es muy fallido y además es muy adulto demasiado adulto creo que se quedan cortos en eso de querer hacer sin animación para todos los públicos creo que se quedan en un escalón por encima si es lo que querían en un escalón muy por encima de lo que de lo que pretenden abarcar sí al punto creo que querían hacer el juego de palabras de soul como alma y el género musical y en un punto quedó en eso bueno volviendo a inside out y esto era todo comparación con inside out con pixar en realidad era el punto de Fer recomendadas inside out para quién la recomendadas y por qué totalmente y para todos los públicos sobre todo a esa generación entre adolescente y veintipocos años aunque bueno nunca nunca pasa de moda esa gente que esté buscando su propio camino su propio lugar en el mundo siempre saldrán emocionados de un visionado de esta película creo varias cosas a resaltar y quiero aprovechar este momento para hacerlo es que los actores de voz en esta ocasión están muy bien seleccionados y su interpretación es tan notable que llegas a dudar de qué fue primero si el personaje caracterizado o la voz entre ellos me refiero a Amy Poehler a Philly Smith y a Mindy Collin de The Office a Bill Haver a Richard Kine que hace The Big Bang que es buenísimo y que el valor de animación animación técnica quiero decir de esta película es igual de complejo como el tema o los temas que trata y sin embargo mejor todavía es el guión que fue nominado en su día al Oscar a guión original y que le fue arrebatado por Spotlight una de esas películas que yo debato que podía haber compartido en otra candidatura porque se basaba en un hecho real y por último para acabar que esta película forma parte de esa pequeña colección de clásicos o nuevos clásicos cinematográficos intocables que deberían estar en todas las casas del mundo como pueden ser otros títulos como el show de Truman Regreso al Futuro o el Rey León por ejemplo bueno yo también la recomiendo para todo público si es que no la vieron ya porque honestamente quien no vio Inside Out bueno hay algunas personas que todavía no la vieron pero son pocas si no la vieron y les interesa la animación de Pixar esta es de las buenas yo creo que hoy todo lo que sacó Pixar la mitad es bueno y la mitad no para chicos todo recomiendo de Pixar porque son chicos da igual van a ver cualquier cosa pero para jóvenes adultos esta es de las buenas no sé si merece una secuela espero que esté igualmente buena pero bueno vamos a ver el track record de Pixar no es bueno para las secuelas creo que hace lo que quiso hacer Toy Story 3 y no pudo como historia de maduración y de dejar atrás ciertas cosas del pasado esta la hace bien aquella para mí un poco apurado al final y la gente no quería necesariamente eso porque esos son juguetes y esto es las emociones de una niña que está intentando sobre llevar un cambio muy grande en su vida y como las emociones dentro de la niña tienen que a su vez aceptar ese mismo cambio para que la niña lo pueda aceptar creo que es muy linda película para adolescentes o pre-adolescentes en realidad y con sus padres todavía me parece un poco mejor y nada de las buenas películas de Pixar sigamos a sustancias con o sin creo que la respuesta es obvia o no está dudando si no si a ver creo que podría ser una experiencia muy diferente pero nunca mala nunca vi una película de Pixar asustanciado te diría que si es la primera vez que la ven la ven véanla sin pero si ya la vieron y la quieren volver a ver sería una experiencia interesante no puedo referir a ella pero el problema es que algunas emociones se pueden no exagerar sino puede quedar más hondo todavía entonces a ver yo me confieso yo confieso que cada vez que veo Inside Out lloro yo he visto con mi sobrino pequeño él no le da igual y yo lloro pero bueno yo sigo diciendo Bing Bong me mata no puedo evitarlo totalmente esa frase de lleva a la luna por mí bueno y quiero hacer un análisis sobre eso que está bueno que leí y es que dice esto que Bing Bong ve antes de esa escena él ve en una de las esferas de los recuerdos que dice Rayleigh está muy crecida ya no va a entrar más en mi cohete dice él y después él se da cuenta de que él es un peso para alegría pero también para Rayleigh que Rayleigh ya creció y no solamente que creció sino que ya no lo necesita más que él no puede seguir pretendiendo estar en la vida de Rayleigh porque él pertenece al pasado a la niñez y él no la va a llevar nunca a la luna porque ya no es más su función hacerlo entonces esa es una función de los demás entonces por eso se deja caer porque él dice ya está no voy a hacer más un peso para Rayleigh la voy a dejar ir a la luna digamos es la escena metafórica y es muy fuerte está verdad está muy bueno bueno listo llegamos al final de este programa de cine cara a cara muchas gracias por estar con nosotros te cedo el piso para cerrar gracias a ti como siempre estos programas de análisis y debate son un propósito increíble sobre todo para acabar la semana que es cuando se está grabando esto y a los espectadores pues lo de siempre que sigan proponiendo sus ideas sus películas esas películas favoritas esas películas escondidas sus placeres culpables unas películas hay películas que estén infravaloradas o que estén sobrevaloradas también por favor no más películas ella de leto esta vez me lo han hecho pasar fatal pero vamos no no analizar películas es algo increíble es meterse en un mundo y siempre invitamos a a los espectadores no solamente a escuchar lo que decimos sino también a que piensen a que reflexionen y si han visto la película como la hemos visto nosotros pues también que tengan su forma de verla su forma de pensar y que y que bueno que debatan consigo mismos o que no o que dejen los comentarios aquí al pie del vídeo o como prefieran eso mismo dejen comentarios den like pero dejen comentarios no solamente nominando las películas que quieran para la próxima vez sino como hacen muchos y los leemos y nos encanta analizan las películas a la par nuestra y eso está buenísimo nos da conversación le da conversación a los demás vean los comentarios de los demás y denles un tiempo si quieren y si quieren responderles ustedes también están recontra invitados a conversar y compartir sus experiencias con estas dos películas y nominen lo que quieran si da para hablar mejor pero hubo nominaciones muy buenas este último tiempo así que denle nomás sin problemas y nos estaremos viendo entonces con el próximo programa de Cine Caracara y bueno en el canal habrá mucho más contenido al futuro bueno gracias Fer gracias a la audiencia y corte